Y anhelamos casi todos que ya venga Cristo por el amor de Dios, porque el mundo cada vez se descompone con más rapidez. Y el mensaje a las siete iglesias sigue vigente a través de todos los siglos. Vendrá grande angustia y gran detribulación como nunca la ha habido. Pero habrá un reino físico, terrenal, prometido, según el primer de Samuel 7, que no somos dueños completamente tampoco de la verdad, es el Espíritu Santo. Así es, bueno, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar al Pastor Koch por allá en California. Hoy venía pensando, quiero preguntarle por qué usted piensa que cuando van a empezar a suceder estas cosas de las profecías de Apocalipsis, Pastor. Pero antes, hoy cuando venía para acá, venía pensando en usted, Pastor Armando, venía pensando en la amistad que hemos tenido ya por años. Y cómo, porque usted se vino a Dallas y yo he estado por allá, pues esta amistad, ¿verdad? Se ha hecho cada vez más fuerte y aunque tengamos diferencias a veces de opinión, aunque tengamos diferencias de la forma de ver las cosas, qué importante que es tener amigos primero y después amigos que piensen diferente también. Y lo digo porque ahora saludo al Pastor Koch también, años de una amistad muy linda y el sentarlo a usted y a él, ven las cosas escatológicamente muy diferentes, pero puedo decir que ambos aman al Señor con todo su corazón, puedo decir que cuando los veo a ustedes puedo ver al Señor, ¿verdad? En sus acciones, en su forma de amar y de servirlo a Él. Así es que si usted tiene un amigo que piensa diferente a usted, no sea parte de él, acérquese y tenga amigos. No le dé miedo tener amigos que piensan diferente que usted porque de ellos aprendemos y nos obliga a estudiar un poco más. Así que saludos, hermano Koch, allá a la distancia. Y bueno, ¿cuándo comenzarán a cumplirse según lo que usted entiende, hermano Armando, estas profecías del Apocalipsis? Bueno, cuando vuelvo a repetir, es muy importante recordar que todas las visiones de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 y 12, todas están relacionadas con el futuro. Por los mismos términos en el hebreo, acharit yom, que se usan, quetz, etz, que significa los postreros días. En el capítulo 2 de Daniel se le da la visión, el sueño a Nabucodonosor, que Daniel interpreta, de cuáles serán los imperios mundiales que están exactamente explicados en Apocalipsis 17, que son Babilonia, Medo Persia, que es actualmente Irán, Grecia y Roma, con las dos piernas divididas, representando la visión del Imperio Romano, y los diez dedos de los pies, que representan los diez cuernos que están en Apocalipsis 17. Entonces, vuelvo a repetir, si no unimos esto, pues nos perdemos completamente del rumbo y la dirección que el Espíritu Santo nos está trazando. Entonces, en el capítulo 7 ya aparecen cuatro bestias en lugar de los cuatro metales que aparecen en el capítulo 2, con un león, un oso y un leopardo, que es Grecia, y la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Pero ya aparece el Imperio Romano con un cuerno pequeño que sale, que es el Anticristo, que lo explica el capítulo 7, versículos 24 y 25. En el capítulo 8 se reduce completamente entre Grecia y los Medos Persas en una confrontación donde Grecia con Alejandro el Magno vence a los Medos y a los Persas, tal como la historia lo confirma. Y lo vemos en el capítulo 8, versículo 5 en adelante, que el Imperio Griego se divide en cuatro divisiones, en Grecia, en Macedonia, Turquía, Siria y Egipto. Y de una de estas cuatro divisiones surge el Anticristo o surgirá el Anticristo. Luego ya llegamos al capítulo 11 y 12, donde el capítulo 11 del 40 al 45 encontramos las guerras finales del Anticristo. Y el capítulo 12 describe claramente, como comienza el capítulo 12, y en el tiempo en que estamos hablando, el arcángel Miguel, que está de parte del pueblo de Israel, vendrá grande angustia y grande tribulación como nunca la ha habido. Esto lo confirma Mateo 24, 21. Cristo dijo, habrá tribulación como nunca la ha habido. Entonces, esto significa que habrá un tiempo específico que es la semana 70 de Daniel, como jamás lo ha habido, que son los 21 juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas del libro del Apocalipsis. Entonces, cuando unimos todo este conjunto de profecías, nos damos cuenta que es imposible que se hayan cumplido en el año 70 después de Cristo, o que ya estemos en el milenio, espiritualmente diciendo que porque ya Cristo dijo que el reino de Dios está entre nosotros espiritualmente, pero habrá un reino físico, terrenal, prometido. Segunda de Samuel 7, habrá Misaki y Jacob. Cristo vendrá y de la descendencia de David habrá un trono eterno que es Jesucristo. Isaías 11, la vaca podrá vivir con el león, el león con la culebra, las víboras con los niños. Entonces, este reino terrenal físico no se ha cumplido para Israel. Y si no se ha cumplido, significa que el pacto abrámico es incondicional, no es condicional. Entonces, vemos que si se le promete a Abraham la tierra y no se ha cumplido, es lógico que entonces se tenga que cumplir. La pregunta es, ¿cuándo? Entonces, hay una enseñanza que dice que ya se cumplió todo, y esto, ¿verdad?, se desbarata completamente cuando estudiamos realmente la palabra, y pues sí hay diferencias en todos nosotros, pero tenemos todos, no puede haber dos verdades, no puede haber dos doctrinas que estén contradiciéndose la una de la otra. Una tiene que ser verdad. Y si hay alguna contradicción, pues estudiamos un poco más profundamente y démonos cuenta que no somos dueños completamente tampoco de la verdad, es el Espíritu Santo, y que tenemos que tener una apertura de poder reconocer algún día que tal vez nos equivocamos. Entonces, las cosas que deben suceder pronto, van a suceder cuando sean reveladas. Cuando son reveladas, llegamos al Apocalipsis. El libro de Daniel, sellado, y el libro del Apocalipsis, se le dice, no lo selles. O sea, ya Dios nos dice, la revelación es completamente para los que hemos alcanzado esta generación que profetizó Daniel en los últimos tiempos, los entendidos entenderán. Somos nosotros, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios para ser la generación que podamos comenzar a comprender, repito, por el avance impresionante y vertiginoso de la tecnología que verdaderamente estamos viviendo la época del Apocalipsis. Pero dentro del libro como tal, Pastor Alduzin, con base en lo que usted está comentando, porque obviamente usted casi como que ve el cuadro completo, era en el capítulo 1, 2, y ahí lo va llevando, pero viendo dentro del contexto del libro como tal, hay cosas que ya, el Juan las está describiendo, ya sucedidas. Cuando uno ve la imagen de Jesús que proyecta el Apocalipsis, cuando uno ve la adoración celestial que proyecta el Apocalipsis, cuando uno ve el mensaje a las iglesias, cuál de todas estas cosas, uno puede decir, dentro del mismo Apocalipsis ya son, cuáles van a ser, para entrar en ese contexto dentro del libro como tal. Claro, y para eso precisamente, sabiendo el Espíritu Santo y conociendo los cuestionamientos que tenemos y las dudas como seres humanos, siempre, desde luego, Dios se adelanta a todo para revelarnos aquello que estamos buscando, una respuesta. Y la respuesta está en el capítulo 1, versículo 19, cuando se le ordena a Juan, escribe las cosas que has visto, que son las del capítulo 1, o sea, su encuentro personal con la persona glorificada de Jesucristo. Número 2, las que son, que son las que se encuentran en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, que son la historia de las iglesias, porque la iglesia, desde hace dos mil años, permanece todavía, y el mensaje a las siete iglesias sigue vigente a través de todos los siglos, porque es una enseñanza para toda la época de la iglesia en la que estamos viviendo. Y después se le dice y escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Después de la época de la iglesia. El capítulo 4, Apocalipsis, comienza inmediatamente, cuando termina la descripción de las iglesias, con el apóstol Juan diciendo, oye una voz que me dijo, sube acá. Y entonces vemos nosotros que eso representa el arrebatamiento de la iglesia, donde vemos ya a los 24 ancianos, el trono de Dios, etcétera, etcétera, y comienza con el primer sello, la apertura realmente, o el inicio de la semana 70 de Daniel, o el tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación, o el gran día de Jehová, o el gran día del Señor, que todos estos son términos intercambiables. Y en relación a lo que Jesús advierte, en Mateo 24, ahora usted lo mencionaba un poquito, a ver si podemos ampliar un poco más acerca de esto, Pastor Alduzin, acerca del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Cómo se va relacionando, esto es lo lindo de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cómo en épocas diferentes, pero el Espíritu Santo todo lo va uniendo, pero lo que Jesús advierte, en Mateo 24, relacionado a los tiempos del fin, a ver si podemos entrar un poquito en esto, Pastor Alduzin. Sí. Bueno, yo me emociono, ¿verdad? Porque encontramos tantos tesoros en la Biblia, escondidos, y sabemos que todos los tesoros están escondidos de la sabiduría y el conocimiento, en la persona de Jesús, que tenemos cada cristiano dentro de nosotros. Y esto lo comprendemos con más claridad, ahora en el año 2023. Dice Cristo en Mateo 24, respondiendo a Jesús, les dijo, y es la primera señal que Jesús le da a la última generación, que somos nosotros, miren que nadie los engaille. Y esta advertencia, la hemos pasado, y yo mismo me incluyo, por muchos años, bueno, está hablando de los falsos profetas, y porque vengan mucho menos, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, etcétera, etcétera. Pero la primera advertencia que nos dice Dios, es que el engaño, el engaño, va a, y está hablando de carácter mundial, a nivel mundial, va a ser una de las características más importantes, que prevalecerán, y podremos, y que nos van a alertar, de que nos encontramos realmente, como creo que la mayor parte de los cristianos, conociendo o no conociendo la Biblia, hay un sentimiento ya que tenemos de expectación, que va algo a suceder, y anhelamos casi todos que ya venga Cristo, por el amor de Dios, porque el mundo cada vez se descompone con más rapidez. Entonces, ahora que pasó la pandemia, hemos dado cuenta, que después de los nazis, de la segunda guerra mundial, donde 85 millones de alemanes, y estoy hablando de alemanes, cultos, profesores, científicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, astrónomos, fueron engañados, creyendo la retórica, y los discursos, de Josef Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, y anunciando que el nazismo, etcétera, etcétera, y cuando acaba de descubrirse la verdad, y llega Rusia por el oriente, y llega Inglaterra, y llega por el lado occidental, Estados Unidos, a Berlín, y encuentran la realidad de lo que Hitler estaba diciendo, que era puras y meras mentiras, puros sueños completamente psicopáticos, descubren verdad que el nazismo les mintió, y fueron engañados, fue una vergüenza, para los alemanes, que ya era el tercer Reich, o sea, ellos querían ya un tercera conquista mundial, y de la misma forma, nosotros, en el siglo XXI, escuchemos esto, hace dos o tres años, que vino lo de la pandemia, de qué forma tan grande, tan magnífica, tan espeluznante, tan terrorífica, fuimos engañados, y está saliendo la verdad, porque siempre tiene que salir la verdad, entonces, qué cosa tan maravillosa podemos comprobar, de que hemos vuelto a ser engañados, para demostrarnos, qué fácil es que el ser humano, caiga en la trampa de las mentiras, y el padre de las mentiras, es Satanás, así que, si hemos sido engañados, ¿verdad?, digo, ¿qué es lo que se encuentra detrás?, inmediatamente, deducimos, hay un poder maléfico, del mismo infierno, bueno, el engaño, ha sucedido hace unos dos años, y va a continuar actualmente, por el amor de Dios, cristianos, alerta, abran los ojos, despierten, no crean, todo lo que oyen, en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, hay muy pocos noticieros, que realmente contienen, información, sin censura, porque estamos en un mundo, rodeados de mentira, primero, Juan 5, 19, porque el diablo, es el control, y tiene el control, y es el amo actualmente, de este mundo, así que lo primero, que nos dice Cristo es, no os engañéis, no permitan, que el engaño, bien, que nadie, los engañe, finalmente, ¿cómo lo podemos, realmente, prevenir?, viviendo, en el temor de Dios, viviendo, viviendo cerca de Dios, viviendo cerca de la palabra de Dios, viviendo una vida de oración, viviendo, examinando nuestro corazón, confesando continuamente, nuestros pecados, porque el que encubre sus pecados, no prosperará, el que los confiesa, alcanzará misericordia, vivimos la época, del engaño total, ¿sabías que si te suscribes, a nuestro canal de YouTube, estarás enterado, de primero, de los mensajes, más recientes y poderosos, que van a bendecir tu vida, así que dale click, al botón de suscribir, y activa la campanita, de notificaciones, para que estés pendiente, de nuestro contenido, ¡Gracias por ver el video!